La Petra de Panqueo 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 Manitulación, guerra asimétrica, guerra psicológica, desinformación Escucha, hace mucho tiempo la guerra ha comenzado, no es convencional, está por todos lados No hay frente de batalla, no hay límite ni raya, ataque continuo por la pantalla La radio, la prensa, escrita hasta internet, cuidad con lo que ves, cuidad con lo que ves Constante bombardeo, con sucia propaganda, para dirigir nuestras mentes Y así poder, y así poder manipular, pasando con nuestros huevos, no más, no más Alienando, nos dicen que comprar, nos dicen que comer, pero se acabó Creando en nuestras mentes, falsas necesidades, para convertirnos en marionetas comerciales Compartir noticias, bien diseñadas, en laboratorios, cuarta generación Guerra psicológica, cuarta generación, guerra mediática, cuarta generación Manipulación, cuarta generación, guerra psicológica, cuarta generación Guerra mediática, cuarta generación, desinformación Cuarta generación, la nueva era, una guerra mundial, sin fronteras no hay barreras Misiles informativos, inteligencia, solo por la maldad, la aparicia y la codicia Tú no pones que se quieren, apoderan del mundo, y ese día de tres se mueven con los segundos Informe manipulados, porque les conviene, no les importa, no es que en un futuro Impongen miseria y los muertos, tú sabrás, quién lo pone, quién lo la escucha Lo vimos en Honduras, lo vimos en Caracas, 11 de abril, por los medios nos atacan Tumba en presidente, tumba en presidente, sin importar en lo que diga la gente Que piensa diferente, así que hermano, usa tu mente Dos, cuarta generación, guerra psicológica, guerra mediática Guerra mediática, cuarta generación, manipulación Cuarta generación, cuarta generación Guerra psicológica, cuarta generación, desinformación Cumbia Escucha Ataque permanente al subconsciente Medios de comunicación, al igual que Cristóbal Colón Trabajan para colonizar y conquistar nuestras mentes Inocentes, convertidos en hombres masa Víctimas del materialismo, esclavos del consumismo Inseguros, no cuesta ser nosotros mismos Somos cómplices de nuestro verdugo Escucha, mediática, manipulación Nos convierten en víctima, victimario, oprimido y opresor Personas colonizadas, ya programadas, forman parte del ejército invasor Ya no luchan por su patria, sino en contra de su nación Bases militares, medio de comunicación Soldados, encuartelados, en centros comerciales y comunicados De corazones insensibles y en el fondo desolados De fácil control, altos rangos, periodistas, políticos, obismos, artistas Imperialistas declaran guerra total mundial Y que contra el terrorismo internacional Pero atacan a civiles en Afganistán Sri Lanka, Irak, el Saharau y Palestina Pueblos africanos y masacrados con guerras silenciosas Determinio, angra, angra y sida Plan Colombia y que guerra contra las drogas Todos sabemos que las drogas y el gobierno colombiano El imperio las controla Pueblos inducidos, de guerras civiles Hostiles, operaciones psicológicas De marcha, generación mediática Guota, generación Cántalo, guota, generación Vale, mulancio, guota, generación Guota, generación Guerra psicológica, guota, generación Guerra mediática, guota, generación Desinformación, guota, generación No más, no más Guota, generación, alienación Guota, generación Globalización Pero del hambre a la injusticia Bases militares No más, no más, no más Básana 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 En la casa Básana Básana En la casa Vaya mi gente Lleman Básana Venezuela En la casa Lleman ¡Vaya! 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 En la ciudad Vaya No más, no más P中 Obtudo Uma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venezuela! 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 Petra, me parquea en la casa ¡Top one! ¡Top one! ¡Viggy! ¡Viggy! ¡Viggy boy! ¡Viggy Trump! ¡Viggy! 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 Piquitro, 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 ah! ¡Niéndete el mío! ¡El corazón! ¡Ven a entrar en el barrio de Parque de Río, eh! ... ¡Lomón! ¡Lomón! ¡S Maduro! ¡Ven a entrar en el barrio de Parque de Río, eh! ¡Vamos! No es arte ni cultura, solo es una tortura, la matanza del toro para... ¡Canta conmigo por favor! No es arte ni cultura, solo es una tortura, la matanza del toro. ¡Canta! No es arte ni cultura, solo es una tortura, la matanza del toro. ¡Vamos! No es arte ni cultura, solo es una tortura La matanza del toro para mí es una basura No es arte ni cultura, solo es una tortura La matanza del toro para mí es una basura ¡TORTURA! ¡Camina profesor! ¡El maestro Elizabeth Herrera en la casa! ¡Ruma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Araga la casa! ¡Gracias! Aquí estaremos, aquí estaremos ¡Gracias! ¡Gracias! Preguntándome si te encontraré Eres lo puro lo que quiero tener Naturaleza que quisiera beber, beber, beber Para encontrar las realidades que no puedo ahora ver Los sentimientos no los quiero esconder La vida cambia y yo cambio también, también, también ¡Escucha! ¡Se va la bailadera! Ahora veo más contento Siento la vida ya no como en aquel momento En el caso oscuro todavía no entiendo Niquísimo realidad que existe más allá, más allá, más allá, más allá, más allá ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras tanto aquí estaré preguntándome Cómo me contarás cuando me vengan a saber Estar preparado Este alma, cuerpo y corazón Lo he vuelto como un rincón ¡No, no, no, no! ¡Eres un mal de tentación y vanidad! ¡Eres un mundo de ilusión! ¡Eres un mundo de ilusión! ¡Eres un mundo de ilusión! ¡Caribes! ¡Latino papá! ¡Latino papá! ¡Latino papá! ¡Latino papá! ¡Latino papá! ¡Latino papá! ¡Cantino papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!